¡Apreciados niños y niñas del Colegio San Juan Bosco de cuarto grado de primaria! Bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Vamos a aprender un tema muy importante en ortografía. Esto nos va a ayudar a mejorar en nuestra forma de leer y también para escribir de forma correcta. El título de la clase es Palabras Agudas y Graves. Ese es el título de nuestra clase. Ahora, yo aquí les he traído la imagen del libro del área. Pueden observarlo ahí, la imagen del libro. Y hay tres niñas o tres señoritas que están hablando ahí, ¿no? En nuestra región, dice, usamos frecuentemente las semillas. Es lo que dice una de ellas. Ahora, la siguiente dice, con ella hacemos hermosísimos collares. Y la tercera dice, ahora que has visto nuestros productos, por favor, recomiéndaselo a tus amigos. Eso es lo que están diciendo estas tres niñas o señoritas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas palabras resaltadas ahí están tildadas? Ah, solamente tres palabras, ¿cierto? Y hay una de ellas que no está tildada, que es la palabra semillas. Pregunto, ¿ustedes saben cuándo tildar las palabras realmente? Ah, el que sabe, excelente, muy bien. Y el que no sabe, yo le voy a enseñar ahora cuándo debe tildar las palabras. Antes de hacer la tildación, yo voy a, en este momento, explicarles qué es una sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica? Ah, la sílaba tónica es la que lleva la mayor fuerza de voz dentro de una palabra. ¿Está bien? Y el ejemplo está aquí, la palabra región. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ah, la sílaba tónica es gión. Mira, ¿por qué digo que es la sílaba tónica? Porque suena más fuerte esa sílaba. Re-gión. Otra vez. Re-gión. Ah, muy bien, suena fuerte. Ahora, en la palabra semillas. Se-mi-llas. Otra vez. Se-mi-llas. Ah, la sílaba tónica está aquí, en la sílaba mi, pero no está al último. Está en penúltimo lugar. En región sí está al último. Ahora, voy a verles. Todas las palabras, cuando nosotros contamos las sílabas, lo hacemos de la siguiente manera. Lo hacemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahora, miro la palabra que dice, despertándose. Si yo cuento, la primera sílaba es des, la segunda sílaba es per, la tercera sílaba es tan, la cuarta sílaba es do, y la quinta sílaba es se. Pero es, si estoy la primera, se sería la última. Ah, entonces, mis Katy, cuando yo analizo las palabras y quiero saber qué clase de palabra es, tengo que empezar de la última. Sí, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y anterior a la antepenúltima sílaba. Repito, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y anterior a la antepenúltima. De esa manera voy a contar o voy a distinguir para saber qué clase de palabra es. Ahora, la primera clasificación de palabras se llaman agudas, la segunda clasificación se llaman gráves o llanas. Entonces, si yo miro las palabras agudas, la sílaba tónica está en la última sílaba. De las agudas, la sílaba tónica está en la última sílaba y de las graves o llanas están en la penúltima. Entonces, retrocedo, la palabra región, la sílaba tónica está en la última, por lo tanto, ¿qué clase de palabra es? Aguda, muy bien. Y la palabra semillas, ahora miro acá, la palabra semillas, ah, la sílaba tónica está en la penúltima, miro. Última, penúltima. Muy bien, entonces esta es una palabra grave. ¿Qué clase de palabra es? Grave o llana. Grave. Muy bien. ¿Por qué es grave o llana? Porque la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Ahora, no se olviden, ¿ah? Estoy enseñando. Cuento de la última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Última sílaba. Dos ejemplos más, escuchamos, ¿ya mis amores? Escuchen. Ahora, las palabras agudas, como esta que tengo aquí el ejemplo, planchador. La palabra planchador, voy a pronunciarlo así, planchador. Ah, la sílaba tónica está en la última sílaba, en dor. Por eso es que yo la llamo aguda. Ahora, vamos a las graves o llanas. Las palabras graves o llanas tienen la sílaba tónica en la penúltima. Voy a ver, el ejemplo acá. A, ve. Otra vez. A, ve. Grave. Está en la A. Como está en la A, está en la penúltima. Miren, C es última y A es penúltima. A, como la sílaba tónica está aquí, entonces se llama grave o llano. Ahora, voy a pasar a la siguiente. Una vez más. Voy a explicar con varios ejemplos. Tengo acá palabras agudas. Llevan el acento en la última sílaba. ¿Qué es el acento? La mayor fuerza de voz. Eso es el acento. Quiero que les quede bien en la cabecita. El acento es la sílaba que suena más fuerte. Ya, más fuerte. Solo escuchen, por favor. ¿Ya? Ahora, veo acá la palabra canción. Ah, ¿dónde suena más fuerte? Canción. Ah, la sílaba tónica está en el último. Por lo tanto, es aguda. Japones. Hasta el último. Café está en el último. Televisor está en el último. ¿Está bien? Entonces, si la sílaba tónica está en el último, la llamo aguda. Ahora, ¿cuándo voy a ponerle tilde a las agudas? Miren, canción, japonés y café llevan tilde. Pero televisor no lleva tilde. Entonces, mis, no todas las agudas entonces se tildan. No todas. Algunas se tildan. Primero, yo tengo que saber qué clase de palabra es, si es aguda, si es grave. Después, recién pienso en la tilde. Yo ya sé que todas estas son agudas. Entonces, voy a pensar, ¿cómo lo voy a tildar? ¿Cuándo voy a tildar las agudas? Ah, voy a tildar las agudas cuando terminan en M, en S o en cualquiera de las cinco vocales. Puede terminar en A, E, I, O, U. Por ejemplo, café termina en E, ¿ves? En E, es una de las vocales. Por lo tanto, yo le tildo. Canción termina en N, lo tildo. Japonés termina en N, lo tildo. ¿Y televisor? Ah, no lleva tilde porque no termina en N, no termina en S. No termina en una vocal. Eso es las palabras agudas. Ahora, voy a avanzar. Aquí, las graves o llanas. ¿Dónde tienen el acento? Quiere decir la mayor fuerza de voz. ¿Dónde lleva el acento las palabras graves o llanas? En la penúltima sílaba. Entonces, ahí en este momento, yo me voy a ir aquí. La palabra azúcar. ¿Ya? La palabra azúcar. La siguiente es, la palabra, ¿cuál es la siguiente palabra? La palabra? Fútbol. Muy bien. La tercera, la palabra fue mur. Femur. La siguiente palabra es? Álbum. Fútbol. Muy bien. Ahora, pregunto. ¿Dónde está el acento? El acento está en la penúltima sílaba. Miren acá. Azúcar. Está aquí. Última penúltima. Car es la última, pero su es la penúltima. Acá. Fútbol. Ah, está en la penúltima. Fútbol. Está en la penúltima el acento. Álbum. Está en la penúltima sílaba. Ahora, pregunto. Miss Katy, ya sé, va a ser grave o llana cuando el acento está en la penúltima sílaba. El acento, repito, es la mayor fuerza de voz. No es esa raíta que le ponen arriba. No, no, no. El acento es la mayor fuerza de voz. Ahora, ¿cuándo voy a tildar las graves? Las graves las voy a tildar cuando tienen cualquier consonante, excepto, o sea, o menos, no deben tener ni N ni S. Repito, las graves van a llevar tilde, le voy a poner esa raíta oblicua, tilde se llama. Cuando terminan en cualquiera de las consonantes, puede ser en D, puede ser en R, puede ser en M, puede ser en T, en L, puede ser en, ¿qué más? En F, en F, en K, cualquier consonante tiene que tener menos, menos en la S, no debe terminar en N, S, para poder tildarlo. Miren aquí, ¿cuánto azúcar termina en R? Ah, le tildo. Fútbol termina en L, ah, sí, le tildo. Fémur en R también, ah, le tildo. Álbum, ah, la tildo. Mis Katy, pero dame un ejemplo que no tilde una, una, este, una grave. Ah, voy a poner un ejemplo entonces. El ejemplo sería la palabra torre. Ah, la palabra torre, mis Katy. Sí, la palabra torre es una palabra grave o llana. ¿Por qué? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la mayor fuerza de voz en la palabra torre? Chicos, to, ¿dónde está? Re, re, re. Re, ah, está en la sílaba to, en la penúltima, última, penúltima. La sílaba tónica está aquí en to. Quiere decir que esta palabra es una palabra grave. Ahora, ¿por qué es una palabra grave? Porque el acento está, repito, en la penúltima sílaba. Sílaba. El acento está en la penúltima sílaba. Ahora, hay algo más que debo decir de torre. ¿Por qué no lleva tilde torre? Pregunto, ¿por qué no lleva tilde torre? Les voy a decir, porque torre es una palabra que está terminando en vocal. Mis, acaba de decirnos que no le voy a tildar a las graves cuando terminan en NS o vocal. O sea, es lo contrario de las agudas. A las agudas yo las tildo cuando terminan en N, cuando terminan en S o cuando terminan en vocal, ¿cierto? Las voy a tildar si tienen esas terminaciones, pero en la grave es lo contrario. Yo no las tilde si tiene S al final, si tiene N al final o tiene vocal al final. Eso es lo que sé. Por eso no lleva tilde. Y otra palabra, ¿qué dice acá? Plaza. A ver, vamos a hacer con plaza. Pla-za-za. ¿Dónde lleva el acento? Plaza. Pla-za-za. En ca-za-za. En pla-la. Pla-la. Ahí está. La mayor fuerza de voz está en pla-la. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Porque el acento está en ga. Ahora, pregunto. ¿Lleva tilde sí o no? No. Lleva tilde. Porque está terminando en vocal. No le tilde. Ahora, voy acá. La palabra dice pasó. So, dice acá. Pa-ya. So. Pa-so. La-so. So. Pasó. Ahí está. Pasó nada más. Pasó. Ahora, ¿dónde está el acento? Pa-so. So. Muy bien. El acento está en so, ¿cierto? Está en so. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Aguda o grave. Aguda. Porque el acento está en la última sílaba. Ahora, pregunto. ¿Le tilde o no le tilde o no le tilde? Sí. Sí le tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en una vocal. ¿Está bien, queridos niños? Ahora, les voy a decir. Sí. Es importante que ustedes, en este caso, ustedes practiquen en casa. Mira, tengo este ejercicio que dice, lee la siguiente nota e identifica las palabras agudas y graves. Pero eso lo vamos a hacer en el libro. Y yo les agradezco, de verdad, niños, les agradezco muchísimo que ustedes presten atención a la explicación. Pero, en la siguiente clase, en nuestro canal de YouTube, vamos a desarrollar un poco los ejercicios que tenemos. Muchas gracias. ¿Usted dio? Atención y nos vemos en la siguiente clase.